Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Qué me ha preguntado? Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te olvida todo Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía de ti enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si no es nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé La mejor de la suerte Me propuse No hablarte Ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.